De Seisy, mi amor, estamos en bismo. Estamos aquí en la red. Ah, después de ver el modelo entero, oíste, o sea... De siete días de la semana, ¿cuántas veces te viste en la s**a? Yo nací diferente y me di cuenta que... Crow Studios presenta En la Red Con nosotros, sus presentadoras oficiales Isbeli Soto Yainel Hungría Adens Naranjo Y Grace Reyes Bienvenidos a En la Red Seguimos aquí en la red, señores Súper felices de compartir con ustedes Y yo, al invitado de ahora, para que ustedes vean lo artístico que es él Esta es mi cámara, ¿verdad? Lo artístico que es él, yo nada más les voy a decir que por favor que se pare antes de yo presentarme Ay, 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 ay Que modelo un poco para el público Miren esto, señores, espérense, espérense Que Seisy, mi amor Estamos en bismo Estamos aquí en la red Ah, después de ver el modelo entero, oíste, o sea Digo yo, no sé O sea que me estás queriendo decir que yo estoy viendo qué Tus ojos como que lo veo direccionando a un lugar Es que la pestaña no me deja Estamos con Ángel Master, señores, aquí en la red Gracias, gracias, para mí un privilegio estar en este complot de personas En complot Mi amor, ya va, mira, ya va, ya va, ya va, ya va, yo no sé qué complot, eso es el otro programa Mira, esto no es, esto es en la red Ellos quieren sonar con nosotros sí o sí, los vamos a invitar No hay ninguna forma que lo mencione aquí, así sea una forma de decirlo, si no, te me vas ¿Puedo explicar mi postura, por favor? No, claro, tú eres el invitado, ante todo Yo tengo entendido en la definición de un diccionario que un complot es un conglomerado de gente Sí, pero no lo puedes mencionar porque aquí hay un programa, no lo puedes mencionar Ella está de chismosa Tú estuviste ahí, y tú estás en eso Pero yo pensaba que No es el conglomerado No te voy a dejar hablar, pues, no te voy a dejar hablar, no te voy a dejar hablar No, Ángel, mira Y está chismosa todo el tiempo, tiene la intriga de que yo no voy a hablar Es que tú sabes Yo voy a ver si tú eres duro, porque mira Ángel, bienvenido aquí en la red, tú sabes que a mí me dijeron que tú venías y yo vine preparada Me paro yo también Yo vine preparada, Ángel, para entrenar contigo y cantar contigo y hacer un anuncio contigo Mira, habla en inglés, tú habla en inglés Mira, vamos a hablar en inglés ¿Sabes cuál es la única parte de ellos en inglés? Thank you, Moni, ay, baby, hello Yo estoy, mira, yo dije que trajeras la cuerda para hacer un desafío contigo Porque yo sí entreno, yo de verdad sí entreno No es Kike Fignes No es Fignes con cirugía, no es Fignes con bisturí Y Beli es natural Ay, yo no sé si fue con Isbeli, mi amor Yo estoy hablando de que no es con bisturí Y Yainel también es natural Yo no estoy hablando de Yainel Ahora, si ese zapato se lo pusiste tú, esos son tus asuntos Ah, bueno No, pero en verdad se vende como fitness O sea, si hacemos retos físicos, tú me lo pasas No, te voy a decir por qué la cuerda yo tengo y te voy a explicar Yo estoy recién parida para tu información Porque yo soy experta en la cuerda Y yo te vi, taca, 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 taca Por el estilo del gimnasio y la música Habla un poquito de ese recorrido, de cómo tú iniciaste a este switch De que sigue siendo música, pero de una manera diferente Pues nada, yo hacía música por emoción Si sentía una emoción de tristeza, hacía música de tristeza Ok Si sentía una emoción de placer, hacía música de placer Y me di cuenta que la música no es solamente para esterilizar emociones También puede ser un pensamiento, también puede ser una idea Y también puede ser un estilo de vida Si yo lo que hago diariamente tiene que ver con algo en específico Yo llevar eso a la música me representa a mí y a todo el que haga eso que yo haga Entonces, yo voy muy de acuerdo, soy protoquilla ¿Por qué? Porque así como tiene que haber música saludable Tiene que haber música para un público explícito Tiene que haber música para un músico gáncer Entonces, yo estoy segmentando una parte Donde realmente no se estaba explotando la música Que es en el área física, deportiva Y es algo que como los bebés, nunca se va a acabar Correcto Mientras más evolucione el mundo, más se necesitan los ejercicios Porque más sedentarios somos y menos saludables nos somos ¿Cuántos años tienes en el mundo del deporte, del fitness? ¿Eres fitness o te consideras deportista? Porque hay dos factores, ¿no? No lo vamos a explicar ahora Pero tú eres fitness, ¿te consideras fitness o te sientes deportista? Creo que tengo algo de ambas Porque entiendo que el deporte es una pasión como tal Que tú como disciplina lo ejecutas diariamente Que tú eres gimnasta, ¿no? Sí, también Entonces, ¿qué pasa? Fitness ya simplemente por tú llevar una vida saludable Tirarte un par de fotos y hay gimnasio y la gente se considera fitness No, no, yo estoy hablando de fitness de verdad Porque tú tienes el cuerpo y diseñado como fitness Que es una alimentación y una disciplina de entrenamiento Estoy hablando del fitness de verdad No el fitness farandulero Ok, perfecto Pues sí, soy fitness de verdad Al 100% Pero también no me quiero encasillar solamente con la gente que se quieren ver bien Por ejemplo, yo estoy haciendo una canción ahora para los basquetbolistas Estoy haciendo canciones para la gente que hace atletismo Es decir, todas las personas en el mundo Porque hablo de diferentes idiomas también Que hagan cualquier tipo de disciplina o categoría Van a escuchar mi música en algún momento Aunque sea después de mi muerte ¿Y cuáles idiomas hablas? Yo soy alemán Yo soy alemán Yo soy alemán Yo soy alemán Respondele por favor Eso es francés Eso es francés Y estoy enseñando a la gente cómo hablar inglés en español Eso es inglés ¿Y una canción en alemán la tienes? No todavía Pero la voy a hacer pronto No en inglés Una canción que no sea en inglés porque es algo que es común ¿Cuál tienes? Que no sea en inglés Si él tiene canción en inglés No, no, no No tengo en otro idioma todavía Pero yo me estoy expandiendo Porque yo voy para Alemania y Dios mediante este año también Yo juré que te vi cantando en inglés Sí Yo tengo parte de la canción en inglés No, no Yo porque le pregunté fue en otro idioma Mira Ángel Hablándote ya con el público que te ha visto en otras entrevistas Y viene siguiendo tu carrera Te voy a hablar desde el punto de vista del público Vemos un ángel que grabó con Químico Vestido de mujer hace tiempo Que viene con diferentes propuestas Y podemos sentir o puedes sentir el público Que quizás tú lo haces para llamar la atención No porque tú estás haciendo esto fitness ahora Porque tú lo sientes Porque esa estrategia ¿Qué tú dirías en base a eso? Que cada quien según la etapa que esté en su vida Es una persona diferente Lo que tú eras hace 10 años No hay manera humana de que yo determine quién tú eres en el presente Porque tú tienes un pensamiento distinto Acorde a las experiencias de vida que te tocó en esa temporada de tu vida Entonces yo salí orgullosamente disfrazada de mujer Porque no era un contenido de música Era un contenido de chiste Y yo me quedé con la ropa Y ese contenido se borró del teléfono de que lo grabó Y nunca salió Yo lo vi No, no, no El que se grabó nunca salió El original El que se salió fue yo improvisando en la piscina Ah sí Vestido así como dinámica Entonces en ese entonces Ando con mi diseñador Que me agravaba en aquel entonces Un contenido específicamente de redes sociales De chiste y de risa Y yo tenía la capacidad de desdoblarme Vestirme de mujer Vestirme de payaso Vestirme de abogado De lo que sea Y eso era parte de lo que me representaba Que sea para llamar la atención O no va a ser más una percepción de quien recibe Ahora lo que yo muestro es lo que yo soy Porque tú lo sientes de verdad No es de estrategia para que la gente se te note Realmente yo no he necesitado eso Porque mi presencia sola hace que se note Sales a la calle O sea a un centro comercial Vestido así diario Cuando me da la gana O sea tu vestimenta diaria es así No, yo en algún momento quiero tener una camisa Yo me pongo una camisa con unos zapatos elegantes En algún momento yo quiero tener unos pantaloncitos Explícitos Yo me los pongo De siete días de la semana ¿Cuántas veces te viste así? Cuatro Ángel, dijiste que tienes cuatro años En esto del entrenamiento Tú sabes que a muchas personas Se nos hace difícil Tomarle amor a lo que es el gym Yo en lo particular Ya tengo mucho tiempo entrenando Pero no veo resultados Porque es muy difícil A veces que la dieta Que la alimentación Que eso va de la mano ¿Qué tú le aconsejas A personas como yo Para dar ese paso De por lo menos aprender A hacer un poquito más de dieta saludable Para de verdad ver resultados En el entrenamiento? Yo creo que la diversión Es lo más importante en todo Porque incluso cuando En un niño Yo también di clase de pedagogía infantil Cuando un niño está creciendo El juego y la diversión Es lo que hace que desarrolle Sus músculos y sus capacidades Entonces A través de la diversión En un adulto Tú puedes explotar tu capacidad Siempre Porque tú no te aburres En lo que tú haces Si tú estás preparando un licuado Que tiene por ejemplo Un sabor un poquito más amargo Compénsate algo Con algo que te guste Para hacer un balance Si tú estás incluso Haciendo tu oficio Y no te gustan los oficios Pon una música que te guste Pon en altavoz Una persona que tú ames Que esté entreteniéndote Y hazlo Pero hazlo de una forma entretenida Entonces cuando tú te diviertes Y en algo que no te gusta Pero te está divirtiéndote Comienza a gustar Y no lo dejas Y entonces el resultado Ya llega solo Porque el problema está En que Si cada vez que yo hago Un curl de b Y se me vea en el espejo A ver si ya creció Yo estoy en una frustración Que no va a permitir Ni disfrutar el proceso Pero tampoco voy a ver los resultados Si hoy me estaba diciendo Una con la que yo entreno Que me dice ¿Cuándo es que yo amaré al gym? Porque siempre ponen El gym lover Y así no funciona Exacto Es que si ellos somos parejas Yo todos los días le pregunto Ya tú me amas Y hoy me amas Ya lo sabes Y tú me amas Vives estresado Eso es el estrés Que no te permite Vivir el momento presente Entonces va a llegar un momento Donde esa persona Te va a amar por convicción Pero si tú diariamente le preguntas Me amas Te quieres Te va a odiar Te va a odiar Entonces exactamente es lo mismo Con uno mismo Yo le quiero coger amor A la mala A este micrófono No se puede Yo tengo que crear un proceso Que lleve a que ese amor fluya ¿Tienes alguna profesión en específica Que comentaste Que tú eras Distes pedagogía infantil? Sí Me tocó trabajar en el INIPE Instituto Nacional de Atención Integral A la Primera Infancia Fue mi último trabajo Pero no eres educador como tal La pedagogía ¿De profesión? No, de profesión no Porque yo creo más La pedagogía Del estilo Un poquito más autodidacta Creo que honestamente Total El sistema latinoamericano No por completo Pero en muchos países Está Está paupérrimo Está Muy diseñado De una manera Donde te obligan A aprender De forma muy Encasillada Esquemática Y el aprendizaje Es muy amplio Entonces como es algo tan amplio Entiendo que un libro No determina realmente Cuál es el proceso Para que esta persona aprenda Y esta no Total Entonces por eso no Yo escuchando Te veo algo en ti Tú tienes mucho conocimiento Y valoras la educación Y ciertos valores Pero tú eres muy open mind Demasiado Demasiado Yo quiero saber Qué tan open mind tú eres Bisexual Eres abierto a otras parejas Mira Soy solamente heterosexual No me gustan los hombres Repeto todo lo que tiene que ver Con orientación Dilo al micrófono Para que te puedan escuchar Sí Ok Porque open mind Estoy un poquito cansado De que la gente entienda Que todo el que es rebelde En cuanto a su vestimenta Su cultura Ya automáticamente Hay una orientación sexual Detrás de eso Y no tiene una cosa Que ver con otra Por ejemplo Tú sabes que Desde que tú comienzas A hablar con todas las veces Donde van Ya este tipo de pájaro Sí Tú sabes que Cuando tú reconoces Que otro hombre Se ve bien Ya este tipo de pájaro Ya Tú sabes que automáticamente Tú tienes una postura Un comportamiento Más Educado Elegante y adecuado Sí Que es lo que representa Un caballero de verdad Lo que te distingue De un macho animal Ajá Entonces ya este tipo Es vaina Lo único que determina Una orientación sexual Es qué tipo de género Te gusta Un comportamiento Una actitud Y mucho menos Una vestimenta Ah menos mal Que lo Mira Sí claro que sí Mira Qué fuerte este hombre Menos mal Que lo estás diciendo Porque hiciste un complot Con nosotros aquí en el edificio Con ese equipo también Que es parte de la casa Y ellos estaban como Cuestionándome Hace unos días Por Porque soy muy educado Porque uso colores Que los hombres Muy pocos usan Porque es mi estilo Y me da la gana De hacerlo Y me gusta Que lo hayas Que hayas respondido Eso Porque evidentemente Viéndote a ti La forma como te viste Usas aretes largos Muchas personas Que no te conocen Te ven también Que tienes el físico De físico culturista Te de una vez Quieren confundirte Con que eres Del otro lado Claro Es verdad Es verdad que es un estereotipo Pero también es cierto Que vivimos en una sociedad Donde desafortunadamente O afortunadamente Como lo quieran ver Las personas que son Inclinadas al sexo opuesto Sea hombre o mujer En este caso Si es un hombre A otro hombre Usan esa vestimenta Como para determinarse Que ellos son gay Ojo No quiere decir Que todo el que lo hace Que lo sea Pero lamentablemente Sabes que vivimos En una sociedad Que si te vistes así Es porque la mayoría De los gays Lo hacen No quiere decir Que tú lo seas Muy bien Como tú lo dices Porque por ejemplo Yo hace muchos años Me vestía Con faldas largas Como un evangélico Y todo el mundo Que trae evangélica Yo no soy evangélica Pero me gustan Las faldas largas Es muy importante Y bueno Que tú menciones Esa partecita Porque esto me lleva A dar el siguiente mensaje Tú tienes que tener La autoestima La conciencia Y la seguridad De ser consecuente De todo lo que tú haces Si tú sabes Que ponerte los pantaloncitos Aquí abajo Una gorra para atrás Y unos lentecitos Saliendo con un motor Va a ser como consecuencia Que la gente entienda Que tú eres un delincuente Tú lo puedes seguir haciendo Pero tú tienes que vivir Con esa conciencia Claro Entonces yo voy a seguirme Evitiendo como me da la gana Pero cuando eso traiga Como consecuencia Que gente que no me conoce Piensen que yo soy gay Yo lo acepto Exacto Porque yo sé Que eso va a traer Como consecuencia Así mismo Entonces yo sentirme bien Conmigo mismo Es más importante Que yo sentirme mal Con la gente Que piense algo diferente Porque cada gente Tiene derecho a pensar Lo que le dice Entonces eso Voy a entrar un poquito En algo que está ocurriendo En los medios Ok Te voy a hacer una pregunta Fuera de ti Ok Y es que vemos Hoy por hoy En los medios Resulta que muchas mujeres Les encanta Tirarle a otra Chismear con otra Decirle algo de otra Y cuando está en los medios Y se le dice algo Quieren demandar Quieren decir lo malo ¿Qué opinas de eso? Por ejemplo Hemos visto como Y lo voy a mencionar Y lo siento Pero como una Sandra Berrocal Arremete con Lisa Blanco Diciéndole luz ¿Cómo que se llama su programa? Entre nubes y fuego Algo así Y ahora vemos Que una Lisa Blanco Le responde Que ella va a ver Las consecuencias De ahí para atrás ¿Tú qué opinas En la actualidad? Que eres un hombre Con toda esta mentalidad Y eres muy educado Además muy estudiado ¿Qué opinas Esto que está ocurriendo En los medios? Entiendo que El deseo de pertenecer Como dice T.Y.S. Pone al débil a divariar Muchas veces Solamente por nosotros Estar en el top En los numeritos De este telefonito Hacemos cosas Que no medimos Las consecuencias Antes de Entonces ¿Qué yo entiendo? Que yo de por sí Sé lo que conlleva Como consecuencia Yo estar aquí presente Yo me estoy exponiendo Se llama exposición Porque tú estás Enfrente de algo Y estás mostrando Lo que eres Y lo que tienes Hay defectos Fortalezas Y debilidades Si tus debilidades Tú no tienes Una fortaleza mental Lo suficientemente fuerte Para aceptar Que te van a atacar Con eso No entres a los medios De comunicación Así mismo Hay que adaptarse A los tiempos Hace 20 años Eso no se veía La comunicación era distinta Son nuevos tiempos Este bien o este mal No importa Cambió Entonces como tal Hay que adaptarse Lo que pasa es que a veces Yo estoy de acuerdo contigo Y Marlon lo sabe Son muy pocas cosas Que a mí me sacan De mi Yo soy muy amor Muy tranquila Y muy difícil Me afectan Pero a veces Cuando te quieren involucrar En tu vida personal Como que ya tú estás O pegándole lo cuerno A tu esposo O que tu hija Es difícil Y tú estás aquí Para hacer un trabajo Y es duro Cuando tú no puedes Defender eso Entonces ahí es que Viene la demanda Porque es que se pasan Hablando de cambios Ángel Tú sabes que antes Había un prototipo Para entrenar Yo veo que tú ligas Lo que es el entrenamiento También con la diversión Y eso hace tus entrenamientos Totalmente distinto A otros Vamos a decir Entrenadores ¿De dónde se te ocurrió A ti Hacer esta metodología De cantar También a la misma vez Entrenar Que hacer anuncios Con esa forma De ser diferente Yo nací diferente Y me di cuenta Que estaba destinado A fracasar En muchas cosas Que no iban Acorde a mis cualidades Yo aprendí A reconocer Lo que yo ofrezco Aprendí a reconocer En las cosas Que sí soy bueno Aprendí a reconocer En lo que yo soy pésimo Y fracasando tanto Intentando muchas cosas Me di cuenta En que ok Esto podría funcionarme Esto no me va a funcionar Entonces cuando yo Mezclo mis debilidades Y mis fortalezas Yo identifico Que podría intentar esto De esta manera Porque por más que tengamos Un conocimiento igual La forma de manifestar Ese conocimiento Es muy distinto En cada ser humano Estamos en un mundo De muchas personas Estereotipadas Donde yo veo a alguien Con una cámara Y yo quiero ser camarógrafo Yo veo a alguien Con un cocodrilo Y yo me pongo escamas Yo veo a alguien Con un machete Y yo soy un campesino Entonces no está mal Intentar muchas cosas Lo que está mal Es tú querer cambiar Lo que tú eres Simplemente porque tú ves Que a alguien le funcionó Algo diferente Entonces yo vengo De una generación Donde todos florecieron Primero que yo En cosas distintas Que yo también intenté Pero me di cuenta Que no era lo mío ¿Qué me funcionó a mí entonces? Yo tengo algo de nacimiento Que es que soy atrevido Apasionado Y nunca le he tenido miedo Al fracaso Porque he fracasado Mucho más De lo que he ganado Y tiene que estar Orgulloso de eso Estoy orgulloso de eso Y si mañana vuelvo a fracasar Bienvenido sea Porque al final Yo sé Qué hacer para fracasar Y por eso Estoy triunfando un poquito Porque ya sé Por dónde no irme Entonces Es bueno reconocer Lo que uno tiene ¿Cuántos años tienes tú? 28 años Y es bueno que tú Especifiques eso Porque un ejemplo Yo tengo aquí tiempo entrenando Yo puedo decir Ay ya yo soy entrenadora Porque eso es lo que hacen Muchas personas Me estás entendiendo Entonces Lo que tú dices Es algo muy cierto Tú te estudiaste Ya sabes cuáles son Tus fortalezas Tus debilidades Y eso es lo que muchas personas No hacen hoy en día Por eso que Muchísimos entrenadores Porque piensan Que decirte Ven que yo te voy a entrenar Ya eso lo es todo Yo no me autodenominé Entrenador A mí me comenzaron A seguir personas Pero estudiaste Yo estoy estudiando Actualmente para certificarme Pero te voy a ser honesta Simplemente para tener Ese título ahí No, no No te creas Ya va Y ahí sí voy a diferir de ti Con todo respeto Yo tengo Tienes derecho a diferir No solo porque Tengo demasiados años En el fitness Son más de 15 años En el mundo del fitness Me preparé por muchos años Y es importante Y tú lo sabes En el trabajo biomecánico De movimientos Tú tienes que tener Ciertas Ejercicios Donde tienes que saber Sobre todo si trabajas Yo soy una persona Que yo empecé Porque yo me caí Y casi me cortan Una pierna Y a raíz de eso A mí un doctor me dijo Usted más nunca en la vida Va a poder entrenar Yo me reté Y dije ¿Cómo que no voy a entrenar? Tuve que primero estudiar Para conocer Dónde eran mis debilidades Cuáles eran mis fortalezas A nivel muscular Y podía Porque habían Y tú lo sabes Que hay entrenadores Que te obligan a hacer algo Tú puedes Mete no sé cuántos pesos Y tú dices Pero es que no puedo Mi carga de peso No es esa No puedo La rodilla Entonces Creo que sí hay Un factor A nivel biomecánico A nivel estructural Porque te dan Anatomía Fisiología Y una cantidad de cosas Que son importantes Ahora Un trabajo funcional No Pero si tú vas a trabajar Ciertas técnicas Sí son importantes Creo que sí es importante Una pregunta Me la puede responder cualquiera Todos los profesores Que en algún momento Les dieron clases Son todos certificados ¿Cierto? Sí ¿Ustedes entienden Que todos los profesores Que les dieron clases Estaban todos capacitados Para el área No Ok ¿Qué necesito yo Para ser estudiante? Comprar una inscripción En cualquier tipo de institución Me hace legal Y legítimamente estudiante Lo que me hace Legítimamente estudioso Que es el proceso Mediante el cual Yo aprendo Viendo Observando Preguntando Y hablando Con las personas Indicadas Que sí tienen Ese conocimiento Como profesión Es lo que me hace Yo avanzar A través De el conocimiento Pero el conocimiento No es poder Tú lo estás diciendo Puesto en práctica El conocimiento Ojo Quien está Dispuesto A trabajar Con una persona Físicamente Eso es como que tú me digas Que un médico va a operar Y no necesita Porque él tiene la capacidad Para operar Indiferentemente Tenga la capacidad Para operar Tiene que tener Un conocimiento Es como un balance De ambas cosas Certificación Y también Saber Por ejemplo En tu caso Tú tienes una pasión A la cual quizás Sin haberte certificado Estudiaste más Que con aquel que estudió Yo entendí esa parte Pero sí es necesario Porque si dejamos un mensaje En las redes sociales No, no, no Porque el mensaje No es no se certifique Ni no estudien Exacto Porque mira que A eso voy A lo que me refiero Es que no es Exacto Tu capacidad Él lo que está diciendo Es que hay muchas personas Certificadas Que no le dan la talla Quizás No, no Ni a él no Ya muchos No tienen la capacidad Es que hay personas Que nacen con eso Yo entiendo Mira yo no me considero Una persona inteligente Yo me considero Una persona habilidosa Mientras el inteligente Estudia y estudia Que no es malo Yo me gradué De la universidad Estudié Y he cogido Muchísimo curso No es malo estudiar Pero tú tienes que ser hábil La práctica Es la que hace Al maestro Bueno mira Yo estoy estudiando Con un médico naturalista En la actualidad Y me ayudó A comprender muchas cosas Es que Hay muchas cosas De la educación global Que están monopolizadas Por un grupo de personas Que no les interesa Que tú conozcas Otros tipos De informaciones Por eso Cuando tú Rebeldemente Te sale del molde Automáticamente Todo el mundo Tú eres malo Tú eres malo Tú eres malo Correcto Pero es porque Tú estás invadiendo Una parte sensible Para sus intereses Económicos Y monetarios Entonces Como yo tengo Ese conocimiento Pero también sé Que voy a trabajar Por ejemplo mañana Con empresas internacionales Necesito algo Que cuando vengan Te avale Claro Yo lo necesito Todo el mundo Necesita para cuidarse Legalmente Sobre todo Una certificación Que avale Por institutos Internacionales Cierto conocimiento Ahora bien Está de ti Si te quedas con eso O tú sigues indagando Porque quién te dijo a ti Que el que escribió El libro de medicina No puede equivocarse Quién te dijo a ti Que una persona Que tenga 15, 14 años No puede descubrir algo Que el tipo que descubrió El cáncer no puede Quién te da A ti la potestad De denigrar La capacidad De una persona Simplemente porque Tú no tienes Cierto nivel De capacidad Hay prodigios Que nacen No Yo no creo que no es un tema De capacidad Es un tema Como tú lo terminas De decir Yo creo que sí En la escuela Mira en la escuela Te dan a ti Hasta un grado Tú decides Si tú lees Más de la cuenta En la universidad Te dan una capacidad Y tú decides Si tú quieres Te dan una información Realmente Es una orientación Y yo Te lo digo así Cuando yo daba clases La gente Tú eres profesora No Yo soy orientadora De una materia Excelente Donde tú De ahí para allá Tú tienes que investigar Y el bueno Te haces tú Porque tú eres El que tienes que saber Dónde está tu excelencia Excelente Que la excelencia Viene de la capacidad Ok Ok Por ejemplo Una cosa es Yo tener información Y conocimiento Y otra cosa es Yo tener la capacidad De ejercer algo No todo el mundo Tiene la capacidad De cierta cosa Así Yo tengo una tesis personal De través de lo siguiente Así como los animales Tienen una especie Por ejemplo Los perros Son especies caninas Pero son diferentes razas Así los humanos Somos la especie humana Pero tenemos según Nuestro grado cognitivo Ciertos niveles A ustedes le dieron Este vasito Que solamente cabe Este nivel de información A este le dieron este No es culpa de nadie Usted nació con tal Entonces eso llega Con la capacidad Ahora la actitud Que tú tomes Para manipular Esa capacidad De lo que va a hacer Que tú trasciendas Son muchos factores Y el tú también No quedarte en el molde Porque yo te entiendo Por completo Te enseñan a tú Estar en esa cajita En esa cajita Entonces tú tienes la base Y de ahí tú partes Para tú Totalmente Totalmente de acuerdo Y tú sabes Lo que yo quiero Porque a mí no me gusta Hablar mucho Ángel Y yo estoy de acuerdo contigo Yo quiero que tú Me demuestres aquí Porque estamos Como un poquito apagados ¿Cómo es la capacidad Que tú tienes De entretener Y a la misma vez Improvisar O cantar Un poquito Yo creo que tú Como que Improvise con la red ¿Qué tú dices? Baila Pero ven acá Yo quiero que él Se pare ahí Él no se puede No ahí no Porque están al frente Ya tuviste el ambiente Y tanteaste ¿Qué tú dices? ¿Cómo yo te estoy poniendo A ti a prueba? Él dijo que era open Dale, vamos Te seguimos Yo te sigo Pues el Dale, vamos Una entrenaíta Una entrenaíta Con Una entrenaíta A mí no me interesa Si tú estás embarazada Pero como quiera Te quiero usar Como una carnada ¿Sí? Tú quieres usarme Como una carnada Pues entonces Yo te hago Pero no que te voy a hacer nada Es que simplemente Te voy a comer Delicadeza No me importa Si yo no te interesa O si tú a mí me interesa Lo que me interesa Es lo que tú tienes En tu cabeza ¿Por qué? Porque demuestra Que tú tienes Mucha destreza Hablamos del mundo fix Y todo esto Pero háblanos un poquito De la música Como que tienes Un proyecto nuevo ¿Qué trae Ángel? Les presento Rapping Business Ponle música A tu marketing Con Rapping Business Es la oportunidad Que tiene cualquier tipo De emprendedor O de empresa De ponerle Un video musical Totalmente Fuera de copyright Totalmente original Desde la pista Hasta las letras Para que tú puedas Trascender Dejándole en la cabeza A través de música Bastante jocosa A la gente Saber que tú tienes Un producto Que es eficiente Que funciona Y sobre todo Con alguien que ya tiene Un público Que interactúa Con ese contenido Entonces estamos En la era digital Lo que no se publica O se promociona No trasciende Y al final Lo que tú quieres Es vender Lo que no está en la red No está en nada O sea que tú tienes Rapping Fitness También Rapping Workout Y Rapping Business Dirigida a los negocios Después de la notoriedad Que tengo A nivel de exposición Y al final Lo que hace Que un emprendedor Se distinga De una persona Que se emplea Es que tiene Constantemente Que tener nuevas ideas Total Entonces La primera persona Que me contrató Fue el tipo De Delicias Food Un video Que se hizo muy viral Donde yo te iba a hacer ejercicio Con hamburguesa Entonces Como yo hago Este emprendimiento Sencillo Yo analizo Que si tú vendes aguacate Yo tengo que convencer Al público De que los mejores aguacates Del mundo Son los que tú vendes Entonces como tal Yo tengo ya Un talento Tengo un público Solamente falta Que tú confíes Y entonces Explotamos juntos Esto es parte De lo nuevo que tengo Que ya está trascendiendo Pero nunca está de más Apoyarse entre emprendedores Y como tú te divides Para sí mismo Para un ejemplo Yo que no entreno contigo ¿Cómo se puede hacer eso? Yo no estoy entrenando Personas individuales Solamente empresas De ahora en adelante Por eso Con la certificación Ah, muy bien Es lo mejor Que puedes hacer Además Pierdes menos tiempo Claro Es por eso Pierdes mucho El tiempo vale demasiado Total Hay gente que me ha pagado 12 meses antes Total Y no creo que sí Mira, te voy a decir algo Y discúlpame Te voy a decir algo Que me ayudó muchísimo a mí Yo no lo hago aquí Pero lo hice en Venezuela Por muchos años Y yo me dediqué a las empresas Y te voy a decir algo Honestamente Es lo mejor Porque tú sabes Lo más difícil Es por el contrato Uno El de individual Dos Tienes algo que quizás Como tú lo dices La era va cambiando Tienes Las redes Tienes la música Tienes la jocosidad Tienes la exposición Que hace muchos años No se hacía Y no podías exponer De manera grande Porque quizás A lo mejor en aquel tiempo Yo lo hubiese hecho Ahora fuera una boom Pero eso no sea Si tienes Algo que agarraste Que por lo menos En República Dominicana No lo están haciendo No se está explotando No se está explotando Y es que las empresas En el mundo del fitness En el mundo del entrenamiento Que no es solo entrenamiento Hay muchas cosas Conferencias A nivel nutricional A nivel de alimentación Una alimentación Por ejemplo Económica Dentro de lo saludable Que no saben Creen que la comida Es cara Y dice Lo hace público Comer saludable No es caro Exacto Entonces una empresa Necesita que su Equipo de trabajo Esté lo más eficiente Y saludable posible Y como tal Cuando tú tienes Un instructor Un orientador O alguien Que ayuda a que tu equipo Sea más eficiente Tú como empresa Tienes una inversión Para ti Te iba a decir algo Yo que analizo mucho Como las emociones Y la persona Yo te veo que tú Amas mucho la música Y yo te veo en eso En tu combinación Que estás haciendo Tanto con la estrategia De marketing En las empresas Musicalmente Como la estrategia De marketing Con el gimnasio Musicalmente Para mí Es una línea Que tú debes mantener Porque te apasiona mucho Y yo sé que nos llevamos Mucho de lo que me funciona Pero siempre de la mano Con tu propósito Amén Así es Ángel No cambie tu esencia De verdad me encantó Tu vibra Tu aura Sé que vas a llegar Muy lejos Porque estás marcando La diferencia Con este proyecto Que nos comunicaste De verdad que en las redes Se siente complacido De haberte tenido aquí Espero que vuelvas pronto Para que A entrenar A entrenar A entrenar Con la cuerda Y así mismo Para que impulses Este proyecto Mira Adens tiene un grupo También que ¿Cómo es que se llama El grupo tuyo El TIN El TIN Sí Ahora mismo estoy haciendo Un desafío Pero es para mí Ajá Un desafío Sí Ahora mismo estoy haciendo Realmente un desafío Para mí Porque como te comenté Yo vengo de un embarazo Este Me he rehusado A hacer cualquier tipo De cirugía A nivel de Abdomen Yo tengo los senos De hace muchos años Y estoy haciendo Un desafío Para demostrar Que sí puedes Y quiero en 21 días Dar el primer cambio Y tú lo sabes que sí Sobre todo la gente Claro está Y que lo digas tú Que también estás En este mundo Esto ocurre Cuando tú tienes Una memoria muscular Exacto No pensemos Que eso ocurre De la noche a la mañana Sí Claro Sí Que si una persona Desde cero No lo va a lograr No lo va a lograr Tengo un desafío Que por los medios Tuve que detener El trabajo Del fitness Porque esto Abarca mucho tiempo Abarca mucho tiempo Más adelante Me gustaría hacer Que hagamos una colaboración Me encantaría muchísimo Porque de verdad Que una de las cosas Y te pregunté la edad Porque él es uno De los ejemplos De jóvenes Que impulsarían El bienestar Que nadie Hoy por hoy Impulsa Y tú me recuerdas En aquellas épocas Yo sigo siendo joven Mosca ustedes Pero me acuerdo En mis épocas Como que Cuando tenía muchas ganas De comerme el mundo Tienes muchas cosas bonitas Este país Requiere de más gente Como tú En el sentido De que tiene una visión Clara Objetiva Y sabe a dónde va Eso me gustó muchísimo Me agradó Cómo visionas Y cómo materializas A nivel económico Tu negocio Porque aparte De vivir de una pasión Tenemos que vivir de un negocio Te felicito muchísimo Gracias Y bueno Para yo despedirme De todos ustedes Quiero agradecer A Lion Belleza Quien es la encargada Constantemente De todo lo que es Mis pestañas Labios Usted puede encontrar Ahí todo lo que es Microblady Microchady Si usted quiere verse bonita Y quiere mejorar Siempre para estar elegante En todo momento Desde que se levanta Hasta que se acuesta Usted tiene que buscar A Lion Belleza Señores esto fue en la red Esperando que en casita Disfrutaran de este contenido Maravilloso Y no se muevan Porque venimos con mucho más Recuerden suscribirse Y seguirnos en las redes sociales En la red oficial RD Y recuerda que si no estás en la red No estás en la red Crow Studios Presenta En la red Con nosotros Sus presentadoras oficiales Isbelli Soto Yainel Hungría Adens Naranjo Y Grace Reyes Bienvenidos A en la red